¿Te gustaría ganar un millón de pesos para llevarte lo que quieras de mi tienda? Es muy simple. Búscanos Golden Tickets dentro de los empaques de Kotex y regístralos en nuestra página Facebook Kotex Colombia. Escogeremos todo juntas y luego almorzaremos. Cámbiate a Kotex como yo y vive tus propias reglas.